Lo que no sabías de David Ortiz, el Big Papi. El dominicano David Ortiz dejó de jugar para los Medias Rojas de Boston en 2016, pero sigue siendo tan famoso en la ciudad que una calle lleva su nombre y recibió votos para ser alcalde de la ciudad. El legado del Big Papi al béisbol es uno de los más grandes que se ha tenido en las últimas décadas y seguramente será entronizado al Salón de la Fama. A continuación, algunos datos que quizás no conocías de David Ortiz. ¡Comenzamos! David Américo Ortiz Arias nació el 18 de noviembre de 1975 en Santo Domingo, República Dominicana. Hijo de Américo Enrique Ortiz y Ángela Rosa Arias. Ortiz se graduó de la escuela secundaria Estudia Spalat en la República Dominicana. El primer y más exigente entrenador de David Ortiz fue su papá, que jugó béisbol en República Dominicana y según su hijo es un gran conocedor del juego. Sus verdaderos ídolos de infancia provenían de la NBA. Eran Magic Johnson de los Ángeles Lakers y Michael Jordan, el astro de Chicago Bulls. Elegible para la Agencia Libre en 1992, David Ortiz fue firmado por los marineros de Seattle, quienes lo registraron como David Arias, recibiendo apenas 7.500 dólares. Y aquí un ejemplo de que el bono no hace al pelotero. En 1996 fue cambiado a los mellizos de Minnesota. Cuando llegó a Minnesota, le informó al equipo que prefería ser llamado David Ortiz. En 16 campañas en las grandes ligas, obtuvo alrededor de 160 millones de dólares en salarios. Y además de esto, con multimillonarios patrocinios por parte de Mastercard, JetBlue, Coca-Cola, entre otros más. Para el 2020, su patrimonio neto está calculado sobre los 55.5 millones de dólares. Una cifra considerable, pero tal vez no tan grande con respecto a las ganancias que ha tenido a lo largo de su carrera. Positivo en control antidopaje del 2003. David Ortiz es considerado como un jugador limpio de cualquier escándalo de dopaje. Sin embargo, a pesar de ello, el Big Papi salió positivo en un control antidopaje en el 2003. El propio exjugador de los Red Sox aseguró que nunca ingirió sustancias prohibidas y que seguramente se trataba de algún suplemento alimenticio completamente legal. Perdió a su madre por accidente automovilístico en el 2002. Uno de los momentos más difíciles que tuvo que afrontar David Ortiz fue la muerte de su madre en un accidente automovilístico. El Big Papi siempre la recordaba con sus festejos al momento de conectar un cuadrangular volteando hacia el cielo. Además, también tiene un tatuaje de ella en su brazo y dijo que lo más duro de su vida fue enfrentar la pérdida de su madre. Tiffany Ortiz, de origen estadounidense, está casada con David Ortiz desde 2002. David y Tiffany son los orgullosos padres de dos hijos. Siendo la primera de ellos Alexandra, nacida en 2001 y posteriormente D'Angelo en 2004. Ortiz tenía una hija previa a la relación nacida en 1996, llamada Jessica. David Ortiz decidió comprar una gran mansión, pero años después el pelotero dominicano decidió venderla. Ortiz puso la casa de más de 8 mil pies cuadrados y más de dos acres de terreno, ubicada en Weston, Massachusetts, en el mercado, por 6.15 millones de dólares. La propiedad cuenta con 7 baños, 6 cuartos, 2 chimeneas, una mesa de billar, un cine y una enorme recámara decorada como el Fenway Park, especialmente como el Monstruo Verde. Buena parte de sus esfuerzos económicos se han dirigido a su fundación The David Ortiz Children's Fund, la cual ha buscado promover de manera activa con el paso de los años. Varias de sus apuestas de negocios se han desarrollado precisamente con el objetivo de reunir fondos, como lo fue el lanzamiento de su propia marca de vinos y su marca de comida, misma que se llama Big Papi's Kitchen. Entre los alimentos que se encuentran están las tortillas chips, así como diversos tipos de salsas. Al finalizar la temporada del 2016, Ortiz anunció su retiro. En su contrato podría activar una cláusula para renovar por una temporada más y 17 millones de dólares, pero sabía que no rendiría bien y decidió no aceptarla por lealtad a Boston. Los Red Sox le otorgaron una pensión vitalicia de un millón de dólares anuales. Y esto fue Danger Alberto Sports, si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.